Bien, en el primer anunciado, los factores de riesgo cardiovasculares mayores, recuerden, los no modificables, ¿no es cierto?, es la edad a partir de los 50 años y el sexo masculino, ¿no?, varón, adulto mayor, son factores de riesgo mayores, no modificables. Y los cuatro modificables, recuerden, son diabetes, hipertensión, dislipidemia y tabaco, ¿no?, esos son los mayores, todos los demás son factores secundarios, ¿no?, diabetes, hipertensión, dislipidemia y tabaco. Primera causa de cardiopatía isquémica, la disminución de la oferta de oxígeno, ¿y eso quién le da?, la aterosclerosis, ¿correcto?, la aterosclerosis es la causa más frecuente de cardiopatía isquémica y la arteria que más se compromete es la descendente anterior. Por ejemplo, la descendente anterior era la más frecuente, por eso el infarto más frecuente, más grave, es el de cara anterior. En jóvenes, la causa de cardiopatía isquémica es por vasoespasmo, eso se asocia al consumo de cocaína, recuerden, vasoespasmo coronario, y se llama angina de Prince Metal, ¿no?, angina de Prince Metal. La forma crónica de la cardiopatía isquémica se conoce con el nombre de angina estable, el cual, esa es la forma crónica, el cual se produce, ¿no es cierto?, por una obstrucción coronaria progresiva, una obstrucción coronaria progresiva. Poco a poco, la placa de ateroma va creciendo y va obstruyendo el flujo coronario. La forma aguda es el llamado síndrome isquémico coronario agudo, el famoso SICA, el cual sí se produce por accidente de placa. Acá sí, la placa de ateroma se rompe de manera aguda y por lo tanto causa oclusión súbita del flujo sanguíneo. Son dos historias diferentes, ¿verdad?, tienen que diferenciar. Las dos se evalúan diferente y tienen tratamiento también diferente, porque son dos formas, una es la crónica y la otra es la aguda, que tienen que diferenciar. La angina, que es el dolor isquémico del corazón, la angina típica cumple tres criterios. La primera es el dolor opresivo en la región precordial, que es irradia al brazo izquierdo, mandíbula o epigastrio. Dolor opresivo en la región precordial, opresivo, retroexternal o precordial, en brazo izquierdo, mandíbula o epigastrio. ¿Quién lo desencadena el esfuerzo y quién lo calma el reposo o los nitratos? Reposo, nitratos, calma el dolor. ¿Cuál es la evaluación inicial de la angina estable? O sea, la forma crónica, la evaluación diagnóstica inicial, cuando hay duda diagnóstica o para ver el pronóstico, es la ergometría o test de esfuerzo para el cuadro crónico, que es la angina estable. El más específico, gama grafía con tecnesio 99. El más específico, gama grafía con tecnesio 99. Grados de angina, uno asintomático. Dos, le da dolor de pecho al subir más de un piso de escaleras o caminar más de dos cuadras. El tres es al revés, menos de un piso o al caminar menos de dos cuadras. Y el cuatro es al reposo. Esos son los grados de angina. La angina que se desencadena con el esfuerzo y que calma con el reposo y nitratos y dura menos de 20 minutos, ¿cuál es? La angina estable. La angina estable, la forma crónica, calma, con el reposo, nitratos, dura menos de 20 minutos, ¿no? ¿Cuál es el fármaco que previene eventos cardiovasculares y preclamse? Hemos dicho aspirina. A dosis bajas, 81, 100 miligramos por día. Prevención de infarto, acebisquémico, preclamse. En la angina estable, ¿cuál es el antianginoso de primera línea? ¿Qué mejora el pronóstico? Beta-Block. Mejor si es selectivo, ¿no? Los beta-1 selectivos. Los sintomáticos solo son nitratos. Ojo con ese dato. El beta-Block mejora el pronóstico. El nitrato solo es sintomático. ¿Quiénes son los beta-1 selectivos? MBA. ¿No es cierto? MBA. Metoprolol, bisoprolol y atenolol. Son los selectivos. Acuérdense. MBA. Fármaco que sirve para estabilizar la placa de ateroma. Eso se llama efecto pleiotrópico. ¿Quién hace eso? Las estatinas. Las estatinas estabilizan la placa de ateroma. No le doy para bajar el colesterol. Puedo darlo para bajar el colesterol. Pero en cardiopatía isquémica damos así el colesterol esté normal para estabilizar la placa de ateroma. Eso se llama efecto pleiotrópico de las estatinas. Damos rosubastatina o atorvastatina. ¿Verdad? Rosubastatina o atorvastatina. ¿Qué antiagregante plaquetario crónico utilizamos? El inhibidor de la ciclooxigenasa tipo 1, con lo cual bajamos los niveles de tromboxano 2, que es la aspirina. O el que bloquea los receptores de ADP, que viene a ser el clopidogrel. Clopidogrel, ¿no? Clopidogrel. Entonces, esos son los que hacen antiagregación crónica. Aspirina 81, 100 miligramos por día. Clopidogrel 75 miligramos por día. Son los que hacen antiagregación crónica. Si te dicen que la angina se desencadena con el reposo y no calma y dura más de 20 minutos, esa es la angina inestable, que ya es un cuadro agudo. Por lo tanto, la diferencia entre angina estable e inestable es clínico. La diferencia es clínico, entre estable e inestable. Ahí están las dos formas. ¿Cuál es la evaluación inicial de un cuadro coronario agudo? La evaluación inicial, recuerden, el primer estudio es el electrocardiograma. En los primeros 10 minutos del ingreso del paciente. Y el segundo son los biomarcadores. Los de elección, son las troponinas, las de elección, los biomarcadores de elección. Entonces, el cuadro agudo se evalúa con EKG y troponinas. De esa manera se evalúa el cuadro agudo. En el EKG, ¿qué representa la onda T? Isquemia. El segmento ST, lesión. Y la onda Q, necrosis. Los cambios son dinámicos. Primero aparece la onda T negativa, luego se eleva el ST, y luego ya aparece la onda Q de necrosis. T negativa, el ST se eleva, y luego aparece la onda Q de necrosis. En la evaluación, en la patogenia del cuadro agudo, si me dicen sin elevación de ST, por eso el EKG me clasifica, no se eleva el ST, entonces se forma, recuerden en la patogenia, como la placa se rompe en el cuadro agudo, se forma un trombo a base de plaquetas. Y ese trombo a base de plaquetas hace una oclusión parcial. Ese es el SICA-ST no elevado. Trombo a base de plaquetas, y la oclusión es parcial. En cambio, si te dicen con elevación de ST, se forma un trombo, porque se ha roto la placa, pero es a base de fibrina ese trombo. Y la oclusión es total. Tienen que diferenciar esos dos cuadros. Es básico. ST no elevado, oclusión parcial. ST elevado, oclusión total. Y las troponinas te clasifican al ST sin elevación de ST. ¿No es cierto? El SICA sin elevación de ST. Y troponinas negativas viene a ser la angina inestable. En la angina inestable, el ST no está elevado, y las troponinas son negativas. Porque si te dicen ST no elevado y troponinas positivas, basta que te digan troponinas positivas, infarto agudo de miocardio. Pero como no hay elevación del ST, es el infarto no Q, sin onda Q. También llamado infarto subendocárdico. En la angina inestable, troponina negativa. En el infarto no Q, o subendocárdico, troponina positiva. Pero si te dicen que ya se elevó el ST o su homólogo, ¿quién es el homólogo del ST elevado? Bloqueo completo de rama izquierda, que comprende infarto agudo de miocardio. Acá ya se infarta, porque recuerden que la oclusión es total cuando el ST se eleva, y acá sí aparece la onda Q. Ese es el infarto con onda Q. También llamado transmural o subepicárdico, porque llega hasta el epicardio el infarto. O sea, ya no es solo el endocardio, sino hasta epicardio, o sea, toda la pared del ventrículo. Entonces, miren la clasificación que hay del cuadro agudo. Si el ST se eleva de B1 a B4, es el infarto de cara anteroceptal, que es el más frecuente y el más grave. ¿Por qué es el más frecuente? Porque la arteria que se compromete es la más frecuente que se compromete con la teresclerosis, que es la descendente anterior o interventricular anterior. Es lo mismo, ¿no? Descendente o interventricular. D5-B6, infarto de cara lateral. ¿Alto o bajo? Bajo. Muy bien. ¿Y D1 a BL? Lateral alto. Es básico que recuerden eso. ¿Y qué arteria se compromete en ambos casos? Circunfleja. Arteria circunfleja en los infartos laterales. En cambio, si te preguntan en el examen, ST elevado de 2, D3 a BF, infarto de cara inferior o también llamada diafragmática. Y la arteria que se compromete en el infarto inferior o diafragmática es la descendente posterior. Tratamiento inicial o inmediato del cuadro agudo. ¿Qué le das en el tratamiento inicial del cuadro agudo? Nitroglicerina por vía sublingual para calmar el dolor. Aspirina a dosis de ataque. Dosis altas. Nitroglicerina sublingual. Aspirina a dosis altas. Estatinas. Beta a bloc. Desde el inicio. ¿Y cuándo le pasas oxígeno? Cuando la saturación es menos del 90%. Entonces, ese es el manejo inicial. Nitroglicerina por vía sublingual. Aspirina a dosis altas. Estatina, beta a bloc. Y solo pasamos oxígeno si está desaturando. Ese es el tratamiento inmediato del Zika. Sea ST elevado o no elevado. Cualquiera. Esto es para el ST elevado y no elevado. Pero si ya te dicen el manejo específico del Zika ST no elevado, cuyo trombo era base de plaquetas, ¿se acuerdan? y la oclusión era parcial. Aquí es antiagregación plaquetaria, dos antiagregantes más anticoagulación. Más anticoagulación. Ese es el tratamiento del ST no elevado. Antiagregación plaquetaria más anticoagulación. En cambio, si el ST se eleva o te dicen bloqueo completo de rama izquierda, ¿cuál es el tratamiento? Ahí la oclusión era total cuando el ST se eleva. El tratamiento de elección es angioplastía coronaria transpercutante. Pero si no hay angioplastía para colocar este ¿cuál era el tratamiento inmediato? Fibrinolíticos. Ya está. Como no todos los hospitales hacen angioplastía, la alternativa inmediata es fibrinolíticos. Pero el tratamiento de elección o definitivo es la angioplastía. Es el tratamiento de elección o definitivo. Miren la diferencia. Una cosa es manejo inmediato, el manejo específico de cada tipo, ¿no? Del ST no elevado y del ST elevado. Tiempo ideal si te dicen ¿cuál es el tiempo ideal para hacer angioplastía? En los primeros 120 minutos. Pero el hospital no cuenta para hacer angioplastía. Fibrinolíticos en los primeros 30 minutos. Si no tengo un hospital cercano que haga angioplastía y me voy a demorar más de dos horas, le coloco fibrinolíticos en los primeros 30 minutos. Pero la ventana terapéutica es hasta 12 horas. Hasta 12 horas. Pregunta de examen ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas para fibrinolizar? ACV isquémico hemorrágico, disección de aorta, TEC grave, severo, tiene que ser grave, ¿ah? El TEC. ¿Ya? Neoplasia o aneurisma cerebral. Ya está. Contraindicaciones absolutas. Accidente cerebrovascular, disección de aorta, T grave, neoplasia o aneurisma cerebral. Son contraindicaciones absolutas. Doctores, ¿cómo se llama el score clínico radiológico que evalúa el pronóstico post-infarto? ¿Cómo se llama? KILIP. El clínico radiológico post-infarto que evalúa el pronóstico KILIP. Ya está. Importante que te acuerdes estos dos. El 3. ¿Cuál es el KILIP 3? Edema agudo de pulmón. Y el KILIP 4 es SHOP cardiogénico. KILIP 3 edema agudo de pulmón. Tratamiento oxígeno nitratos y el diurético de elección. Furosemida diurético de elección en edema o de pulmón. En shock cardiogénico ¿cuál es el tratamiento de elección? Beta 1 agonistas. Dopamina dobutamina inotrópicos positivos. Dopamina dobutamina ¿estamos? Ya está. Acuérdense del KILIP ¿cuál es la causa de muerte inmediata corto plazo extrahospitalaria más frecuente después de un infarto? ¿de qué se muere un paciente por infarto? Arritmias es la causa más frecuente de muerte inmediata pos infarto pos infarto. Ya está. Muy bien. Definición clásica de hipertensión arterial. La clásica la que mantiene las guías europeas. Estadio 1 presión sistólica mayor o igual a 140 la que conocemos y o diastólica mayor o igual a 90 estadio 1 2 160 100 presión sistólica mayor o igual a 160 y o diastólica mayor o igual a 100 ¿en preclamacia cuándo era grave? 160 110 acuérdense la diferencia si por ahí te preguntan la definición americana de la sociedad americana de cardiología del año 2017 para hipertensión le bajas 10 milímetros al 140 90 le bajas 10 sistólica mayor o igual a 140 y o diastólica mayor o igual a 80 al 140 a 90 le bajas 10 ya está esa es la definición americana para hipertensión y estadio 2 era tu definición inicial 140 90 la escuela americana ajusta los puntos de corte para hipertensión ¿verdad? muy bien ¿cuándo definimos crisis hipertensiva sistólica ¿cuánto? 180 y o diastólica 120 milímetros de mercurio 180 120 crisis hipertensiva 180 120 ¿correcto? si la crisis hipertensiva que ya la hemos definido va sin lesión de órgano diana se llama urgencia hipertensiva sin lesión de órgano diana ¿y cuál es el tratamiento de elección en una urgencia? catopril por vía oral porque tenemos 24 horas para bajar la presión pero si ya hay lesión de órgano diana te dicen infarto falla renal edema aguda pulmón disección de aorta eso es falla de órgano infarto falla renal edema agudo disección de aorta eso ya es una emergencia hipertensiva miren la diferencia es con la falla de órgano no es con los síntomas tratamiento de elección el más potente nitroprusiato de sodio por bien dovenosa o la betalol porque tenemos una hora para bajar la presión en la emergencia tenemos una hora para bajar la presión miren la diferencia entre urgencia y emergencia ¿cuál es el tipo de hipertensión más frecuente? llamada hipertensión primaria o esencial que es el 95% hipertensión primaria o esencial la secundaria es 5% y cuando sospechar hipertensión secundaria cuando te dicen que el paciente tiene o es muy joven menos de 30 años o muy adulto más de 65 porque la primaria aparece entre los 30 y 50 la secundaria o muy joven o muy adulto si la hipertensión es refractaria o sea no controlamos la presión con 3 fármacos no se controla con 3 hipertensión refractaria descartar cuadro secundario si debuta con una crisis hipertensiva si el debut es con una crisis descartar cuadro secundario ¿y cuál es la causa más frecuente en el adulto mayor? enfermedad renal crónica terminal enfermedad renal crónica terminal en cambio en los jóvenes cuartación de la aorta cuartación de la aorta que te van a decir el brazo tiene mayor presión que la pierna o pulsos femorales disminuidos si el brazo tiene mayor presión que la pierna o los pulsos femorales están disminuidos cuartación de la aorta ¿quién es este claso clínico? palpitación cefalea diaforesis crisis hipertensiva en joven feocromocitoma perfecto feocromocitoma es un tumor de la médula suprarrenal que produce catecolaminas por lo tanto su test diagnóstico ¿cuál es? metanifrinas metanifrinas en orina pregunta de examen metanifrinas en orina ¿correcto? ya está tipo de remodelado cardíaco en hipertensión arterial ¿qué hace el ventrículo en la hipertensión? hipertrofia ventricular izquierda ¿de qué tipo? concéntrica o sea hacia adentro por lo tanto produce como es hacia adentro compromete la cavidad y al comprometer la cavidad da una falla diastólica falla en el llenado ¿cómo es el criterio de Sokolov? ¿qué ondas mido? S más R ¿S en quién? B1 B2 precordiales derechas R en izquierdas B5 o B6 B5 B6 si la suma sale más de 35 milímetros más de 35 hipertrofia de ventrículo izquierdo ¿y con qué se confirma? con ecocardiograma la hipertrofia la confirmamos con ecocardiograma ¿de dónde ¿dónde va el eje cardíaco normal? en el electrocardiograma de menos 30 más 90 ¿se acuerdan? de menos 30 a más 90 ese es el eje normal ¿cuándo es hipertrofia de ventrículo izquierdo? de menos 30 y se vuelve más negativo ¿no? a menos 90 más negativo de menos 30 a menos 90 ¿y cuánto es derecho? más positivo de más 90 a más 180 eso es crecimiento del ventrículo derecho entonces más positivo derecho más negativo izquierdo ¿cuál es la enfermedad cerebrovascular más frecuente producido por hipertensión? por isquemia ¿y cuál es el mecanismo? trombosis trombosis es el más frecuente 80% en cambio el hemorrágico es característico ¿qué cosa? la localización ¿cuál es la localización más frecuente del ACV hemorrágico por hipertensión? putamen segundo lugar caudado o sea ganglios basales que dependen de la arteria cerebral media ¿recuerdan? arteria cerebral media ¿no? sobre todo putamen que es la localización más frecuente putamen es el más frecuente grados de retinopatía hipertensiva el grado 1 vasoconstricción de las arterias ¿correcto? vasoconstricción de las arterias grado 2 signo de cruce arteriovenoso entonces si la arteria está pequeña es el grado 1 está pequeña porque hay vasoconstricción 2 cruce arteriovenoso 3 exudado hemorragia y 4 edema de papila papiledema el 3 y el 4 es agudo el 1 y el 2 es crónico 3 exudado hemorragia 4 edema de papil ¿cómo se llama la lesión de la hipertensión crónica en el riñón? angioesclerosis la benigna se llama yalina la angioesclerosis benigna se llama yalina ¿y cómo se llama la angioesclerosis maligna? hiperplásica angioesclerosis maligna es la hiperplásica ¿está? medida no farmacológica más eficaz para bajar la presión arterial ¿cuál es la medida no farmacológica o en el estilo de vida que baja más la presión? bajar de peso porque por cada kilo que baja el paciente baja un milímetro de milímetros de mercurio por cada kilo un milímetro si baja diez kilos baja diez milímetros de mercurio ¿ya? es la medida más eficaz tiacidas donde lo indicamos en adulto mayor ¿no? cuando es hipertenso adulto mayor más de sesenta años raza afroamericana o paciente con osteoporosis porque es el diurético que reabsorbe calcio ¿no? reabsorbe calcio adulto mayor raza afroamericana osteoporosis hidrocloroteacida contraindicado en gota y dislipidemia gota dislipidemia no debemos darte así ¿yeka cuándo indicamos? diabetes falla cardíaca hipertrofia de ventrículo izquierdo proteinuria microalbuminuria diabético falla cardíaca hipertrofia ventrículo izquierdo proteinuria microalbuminuria damos yekas contraindicado en el embarazo porque es teratogénico ¿cuál es del yeka? ¿cuál es la reacción adversa más frecuente? la tos seca ¿por el aumento de qué sustancia? bradicinina por el aumento de bradicinina se produce la tos seca pero la más severa recuerden es el angioedema es la reacción adversa más grave el angioedema por eso cuando el paciente que está tomando yekas no tolera por las reacciones adversas cambiamos a quién? a arados cambiamos a arados candesartán balsartán o el más potente ¿cuál es el más potente? olmezartán olmezartán de los arados olmezartán es el más potente beta block ¿cuándo indicamos beta block en hipertensión? cuando la mujer tiene migraña cuando hay hipertiroidismo o arritmia supra ventriculares tipo FA ¿no? porque el mejor fármaco para controlar la frecuencia en FA es beta block ¿ya? entonces damos migraña hipertiroidismo arritmia supraventricular es beta block contraindicado en asma en EPOC pregunta clásica cuando hay bronco espasmo los calcio antagonistas ¿dónde indicamos? cuando hay fenómeno de Raynaud o la angina de Prince Metal fenómeno de Raynaud de Prince Metal calcio antagonista contraindicado en falla cardíaca porque ¿cuál es su reacción aversa más frecuente? edema recuerden que los calcio antagonistas producen edemas por eso contraindicado en falla cardíaca porque congestionan al paciente ¿cuál es la etiología más frecuente de la falla cardíaca? la etiología más frecuente doctores es la cardiopatía isquémica y luego está la hipertensión arterial esas son las dos patologías que causan más falla cardíaca ¿no? cardiopatía isquémica e hipertensión arterial causa más frecuente de falla derecha porque estas dos dan falla izquierda el infarto y la hipertensión dan falla izquierda pero te dicen causa más frecuente de falla derecha la evolución de la falla izquierda o sea falla el corazón izquierdo y luego falla el corazón derecho pero si te preguntan de forma aislada ¿cuál es la causa más frecuente de falla derecha? hipertensión pulmonar secundaria o sea quien te da solo falla derecha hipertensión pulmonar secundaria solo te da falla derecha pero lo más frecuente es la evolución falla izquierda da falla derecha ¿cuál es la forma más frecuente de falla cardíaca? sistólica o sea cuando falla la contracción 70% ¿y cómo voy a identificar la falla sistólica? porque la fracción de inyección va a estar bajo menos de 50% la falla diastólica es 30% ¿y cómo la identifico? porque acá la fracción de inyección va a estar normal la más frecuente es con fracción de inyección baja menos de 50% que es la falla sistólica en 30% la fracción de inyección está normal falla diastólica ¿ya? muy bien en la fisiopatología de la falla cardíaca ¿quiénes se activan? se activan mecanismos neurohormonales el primero en activarse es el tono simpático por eso hay una gran descarga de norepinefrina hay bastante norepinefrina el paciente con falla cardíaca luego se activa el sistema renina angiotensina aldosterona como se activa este sistema ¿quién se produce? angiotensina 2 y aldosterona y también el hipotálamo produce ADH miren estas cuatro sustancias que están aumentados en falla cardíaca ¿no? norepinefrina angiotensina 2 aldosterona y ADH están aumentados ¿cuál es la clínica de la falla izquierda? si el corazón izquierdo falla recuérdense la sangre va hacia atrás por lo tanto congestiona el pulmón es decir aumenta la presión capilar pulmonar porque va a congestionar el pulmón la falla izquierda por eso que aparece ortopnea disnea de esfuerzo crepitos edema hue pulmón tos todo lo que es congestión pulmonar es falla izquierda por aumento de la presión capilar pulmonar disnea ortopnea crepitos edema hue pulmontos si hay falla derecha aumenta la presión venosa central porque la falla derecha da congestión sistémica y si hay congestión sistémica aumenta la presión venosa central ¿correcto? entonces que aparece injurgitación yugular reflujo hepato yugular edema de miembros inferiores asitis esplenomegalia etcétera hepato esplenomegalia los datos de congestión sistémica son productos de la falla derecha tienes que acordarte eso ¿cuál es falla izquierda? todo lo que es congestión pulmonar ¿no es cierto? falla derecha congestión sistémica cardinal que te acuerdes los criterios mayores de Framingham para hacer diagnóstico de ICC ¿no? disnea paroxística nocturna es criterio mayor no es disnea de esfuerzo es disnea paroxística nocturna crépitos edema hue pulmón son los tres mayores del lado izquierdo ¿no es cierto? porque nos dan congestión pulmonar disnea paroxística nocturna crépitos y edema lado derecho injurgitación yugular criterio mayor reflujo hepato yugular criterio mayor y aumento de la presión venosa central criterio mayor son tres mayores del lado derecho injurgitación reflujo hepato yugular y aumento de la presión venosa central tres mayores de la derecha los indiferentes son cardiomegalia y el ritmo de galope tercer ruido cardiomegalia y ritmo de galope vienen a ser también criterios mayores esos son los criterios mayores de ICSE ¿por qué se produce el primer ruido? cierre de las válvulas aurículo ventriculares segundo ruido cierre de las válvulas semilunares ¿no? aórtica pulmonar ¿se acuerdan en qué ciclo en qué parte del ciclo cardíaco se da el primer ruido? contracción isovolumétrica entonces el segundo ruido que cierre de aórtica pulmonar es en la relajación isovolumétrica en la relajación isovolumétrica se da el segundo ruido ¿no? tercer ruido ¿por qué se producía el tercer ruido? ritmo de galope llenado rápido cuando el ventrículo se llena rápido da el tercer ruido y el cuarto ruido es por contracción auricular enérgica tercer ruido llenado rápido cuarto ruido contracción auricular enérgica clase funcional de nija ¿no? uno paciente asintomático paciente con falla cardíaca no tiene síntomas uno dos cuando acuérdense corre y le da disnea o sea a bastante esfuerzo ¿no es cierto? bastante esfuerzo recién le da disnea camina y le da disnea o sea pocos esfuerzos a leves esfuerzos ya le da disnea eso es tres porque es más limitante y cuatro es la disnea al reposo ¿no? cuatro es la disnea al reposo ya está sintomático corre y le da disnea camina y le da disnea reposo la clase funcional ¿no?